Quiero ser como tú, pero no puedo Me dices que me verás desde el cielo Pero no quiero, no quiero, no quiero Me pides que le perdone a la vida Por arrancarme lo que más quería Pero no puedo, no puedo, no puedo Que lo bueno ha durado tan poco y ya se nos fue Y todo aquello que pudo haber sido, se fue Y volveré, y volveré aunque tú no me lo pidas Volveré aunque me cueste la vida Volveré aunque sea solo por verte la última vez Volveré a buscarte las cosquillas Volveré a aquella luz que encendía en mi ser Las ganas de ver que aquí queda amor todavía Y ahora sé que la vida tan solo se vive una vez Y ojalá te des cuenta No habrá un amor como el mío Tantas veces pensando en pasado Intentando volver Tantas veces recuerdos De lo bonito que fue Volveré, y volveré, y volveré aunque tú no me lo pidas Volveré aunque me cueste la vida Volveré aunque sea solo por verte la última vez Volveré a buscarte las cosquillas Volveré a aquella luz que encendía en mi ser Las ganas de ver que aquí queda amor todavía Volveré, y volveré aunque tú no me lo pidas Y volveré aunque tú no me lo pidas Y volveré aunque me cueste la vida Volveré aunque sea solo por verte la última vez Volveré a buscarte las cosquillas Volveré a aquella luz que encendía en mi ser Las ganas de ver que aquí queda amor todavía Aunque tú no me lo pidas Aunque tú no me lo pidas Aunque me cueste la vida Volveré, y volveré aunque tú no me lo pidas Gracias.